Buenas tardes, queridos oyentes, nuevamente con ustedes aquí en una deliciosa tarde de domingo, 5.15 de la tarde, hora en Colombia, 6.15 hora en Venezuela. Sí, ahora vamos a tener el segmento de las noticias, vamos a hablar de los últimos acontecimientos en Venezuela y en el mundo alrededor de los venezolanos. No sin antes recordarle a todos nuestros oyentes cómo nos pueden contactar, muy sencillo, a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba Voces de Venezuela Radio, nuestro canal de YouTube Voces de Venezuela, que ahí hay aproximadamente, si mal no recuerdo, unos 35 videos ya con nuestros audios acerca de todos los temas muy interesantes que tocamos aquí. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es Voces de Venezuela Radio, arroba gmail.com Y por último, nuestro canal directo en WhatsApp, que es 315-404-8085 para nuestros compañeros en la República de Colombia y fuera de Colombia, es al 0057-315-404-8085. A continuación, comenzamos con las noticias. Primero las damas, Claudia. Bueno, Víctor, gracias. Iniciamos. Bueno, la MUT aseguró que las negociaciones con el gobierno que deben empezar el 15 de noviembre están en suspenso, a la espera de que el oficialismo apruebe la presencia de varios cancilleres latinoamericanos en la reunión. Según la oposición, estos ministros de exteriores acompañarán el proceso de negociación para la salida de la crisis política, económica e institucional que padece Venezuela. Se trata, según el texto de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua. Ok, y San Nicolás existe. Soy Venezuela. Maduro busca legitimación de la deuda con nuevo diálogo. Foro penal critica la oscuridad del diálogo con Maduro. El Consejo de Seguridad de la ONU analizará el lunes la crisis en Venezuela. Relatoría de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insta a Venezuela a derogar la ley contra el odio. Ojo con la ley contra el odio, ¿no? Ojo. Ya, yo tengo el texto, yo la descargué. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tienen que sacar a la chica? ¿Esa es ley contra el odio? ¿Tienen que sacar a la chica por lo menos dos veces al mes? Sí, el problema, sí, la ley es bastante complicada porque es muy restrictiva. Suena muy bonito el tema de evitar los mensajes de odio y la discriminación, pero al final es una ley para coartar la libertad de expresión. Claro, ¿no? Y es que, o sea, es obvio que cuando lanzan una ley para prohibir es porque algo malo estás tratando de hacer. O sea, ¿por qué sacas? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la lógica de las leyes? Proteger algo. Entonces, pero no siempre en el buen sentido de la palabra. En fin, la ley de odio está vigente en Venezuela, así que vamos a continuar en un programa lleno de paz y amor. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio cumple un mes dividido en cuatro países. Bueno, familiares de presos políticos denuncian injusticias y atropellos en la cárcel. Madre del preso político, Carlos Pereira, pide de rodillas su libertad. Según PPT y PSB, dos partidos políticos venezolanos de izquierda, la candidatura de Eduardo Samad no fue admitida por el CNE. Eduardo Samad es un candidato a la alcaldía mayor de Caracas. Para aclarar que hace poco sacó una campaña por redes sociales donde decía un zamán para Caracas. Entonces había polémicas porque no contaba con todo el apoyo de la bancada, del grupo, de la unidad oficialista. Ok. Quiero que prestemos mucha atención a esta noticia. Santa Cruz de Aragua, sede del primer encuentro nacional del partido FARC en Venezuela. Hágame el pii, favor. Continuamos con las noticias, Claudia. Sí, vamos a llevar el noticiero en paz. Nos quedamos así en silencio. Sí, sí. Todo es amor, no hacemos mensaje. Continuemos, por favor, gracias. Partidos podrán presentar libros contables ante el CNE antes del 30 de este mes. Freddy Núñez, Freddy Ñañez, perdón, presidirá venezolana de televisión. Venezuela confirma reunión con tenedores de bonos para renegociar deuda. Empresas navieras sin divisas para mantenimiento de barcos. Operadores cambiarios fronterizos tienen más de dos años cerrados. Eso es en especial del lado venezolano. Pero eso no quiere decir, estimados amigos, que nosotros vivimos en Cúcuta, sí ha sido bastante golpeada por la recesión, los operadores cambiaron, pero algunos están trabajando. No en la misma medida, pero sí están trabajando. Sí, porcentajes menos. O sea, para cambiar de bolívares a pesos y viceversa, se ha tornado un poco complicado. World Oil. Producción de petróleo de Venezuela cae a nivel más bajo en 29 años, mientras la falta de efectivo se agudiza. Acabo de vivir eso el fin de semana pasado. No se encuentra efectivo. Todo es transacción, no se encuentra efectivo en Venezuela. Para nada, muy poco. Bueno, si vas a un restaurante, vas a un supermercado, un supermercado, pagas con la tarjeta. Bueno, y para pagar el transporte público. No, 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 pero es que para nada, no se encuentra efectivo, ni en los bancos, nada. Nada, y hay problemas, hay muchos problemas para pagar con las tarjetas de débito. Y aparte de eso, y no, y que el cajero tiene un limitante de cupo para dar dinero, ¿no? O sea, peor aún. Bueno, pero si yo quiero pagar la buseta, el transporte público, ¿con qué lo pago? Llevas una bolsa, llevas una bolsita con toda la cantidad de billetes que tienes reunidos por allá en el fondo. Bueno, así. Sí, porque no hay tampoco suficientes billetes de alta denominación que supuestamente eran los que iban a sustituir los billetes antiguos. Bueno, pero siguiendo este tema, vamos a lograr el sueño del difunto presidente Chávez, que era la economía de Atura, ¿qué? Por ahí vamos. Sí, no, sí, lo estamos viendo. Yo te doy tres copos y tú me das un kilo de carne. Sí, sí, lo estamos viendo. De cierta manera se está viendo, claro. Ok, continuamos. Bueno, en el pitazo, yaracullanos compran pellejo como sustituto de las proteínas. Qué triste. Inició envío de notificaciones para entrega de bonos navideños. Pasajeros de aerolíneas venezolanas continúan varados en Maiketía, Valle de la Paz, cuando el estado huarico lleva tres meses sin agua. Denuncian sabotaje del sistema de agua potable de Miranda. Bueno, aquí también hay continuo el problema con Avianca en Colombia, ¿no? Sí, bueno, pero yo estuve escuchando por la radio precisamente el jueves que se levantó el paro, supuestamente de manera unilateral por parte del sindicato de pilotos. Y a partir del martes ya supuestamente ya se van a reanudar normalmente los vuelos. Bueno. Tengo entendido. Ojalá. Ojalá. Continuamos. Bueno, tres de cada diez diabéticos de Vargas son amputados por falta de insulina. Tanto los médicos como diabéticos aseguran que el 2017 ha sido el peor año para la enfermedad. Autoridades confirman 61 casos de difteria en Anzuategui. Pacientes con paludismo reclaman escasez de medicamentos en Bolívar. Andrés Velázquez pide declarar de emergencia sanitaria en Bolívar. Ciudadanos deben llevar hasta el agua para limpiar el Instituto Venezolano de Seguros Sociales en La Guaira. La próxima semana, probablemente la semana que viene, vamos a hablar un poco del tema de la disteria para que el público entienda en qué consiste esta enfermedad y por qué hay una alerta epidemiológica, por qué es tan grave que haya disteria. Gerardo, a mí me da una rabia escuchar ese tipo de noticias. O sea, no sé, me hierve la sangre cuando escucho ese tipo de noticias en Venezuela. No, yo lo que me planteo es una pregunta. ¿Eso es en Venezuela o es en Siria? Sí, es que estamos viviendo... Sí, una república africana bananera. No, no, es que ni siquiera, o sea, estamos hablando, queridos oyentes, estamos hablando de un país que diariamente le entran millones y millones de dólares por concepto de la renta petrolera y cómo es posible que... Perdón, la ley del odio, no puedo continuar. Sigmo de magnitud 3.7 se registró en el noroeste de Macura, en el estado Sucre. Desmantelaron depósito de combustible clandestino al sur del estado Bolívar. Detienen por inconsistencia en cifras de producción a altos funcionarios de PDVSA Oriente. Policía de Chacao frustró robo en una vivienda y detuvo a dos antisociales. Presos dos policías por crimen de un hombre en la vía Cuba-San Casimiro. Eso es en el estado Miranda, en frontera con el estado Huarico. Aragua. Aragua, perdón, disculpen, Aragua. Cinco policías detenidos por robo de material estratégico en el Zulia. CICPC cambiará color a helicóptero usado por Oscar Pérez para que el pueblo se sienta seguro. ¿Por qué la ley tuvo que salir ahorita, Gerard? Bueno. Murió una joven al lanzarse de un bus que estaban robando. Imputan a venezolano por abuso sexual de compatriotas y colombianas en Panamá. Bueno, aquí, aquí no más. En la trocha del puerto de Santander compran hasta el cabello. Eso es cierto, lo hemos visto como hay gente que le ofrece dinero a las muchachas que van pasando. Rusia planea firmar con Venezuela acuerdos sobre visitas recíprocas de buques de guerra. Evo Morales critica nuevas sanciones de Estados Unidos contra altos cargos venezolanos. Bueno, reforma fiscal de Trump provoca batalla entre republicanos en el Congreso. Miles de personas piden la libertad de independentistas catalanes presos. Corea del Norte denuncia la gira belicista de Donald Trump en Asia. Asaltaron a punta de pistola a parte de la escudería Mercedes en el circuito de Sao Paulo. Y por último, en nuestra sesión de noticias, Yulimar Rojas le desea éxito a la delegación venezolana de los Juegos Bolivarianos dos mil diecisiete. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Bueno, Gerardo, Víctor, tenemos un oyente. Vamos a darle paso. Ya con esto, pues terminamos acá las noticias generales, ¿no? De Venezuela y aquí con la frontera y mundial. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Y tiene el micrófono abierto. Aló, buenas noches, buenas tardes todavía. Muy buenas tardes. Por segunda, yo fui el primero que llamé al programa cuando empezaron. Bueno, a ser Ramírez y Quintero. Hombre, lamentable las noticias que ustedes están leyendo, que nosotros las conocemos aquí. Y más desafortunado aún de lo que está pasando. Ya las FARC, aparte del daño que le han hecho a esto en nuestro país, en Colombia, durante más de cincuenta años, ahora están organizando un partido allá en Aragua. Qué desgracia, qué desgracia tenemos nosotros, los colombianos y los venezolanos, con esa peste que nos llegó con la guerrilla y el tratado de paz que hizo el señor Juan Charrasqueado, porque yo lo digo Juan Charrasqueado, el presidente Santos. Alguien se preguntó un día al aire, en la emisora, que por qué yo le decía a Juan Charrasqueado. Yo le dije, señora, porque solo la madre lo recuerda con cariño. Es increíble lo que está sucediendo. Yo viví los mejores años de mi vida y los mejores años de Venezuela. Cuando el petróleo valía únicamente a tres y tres cincuenta de dólares el barril. Y Venezuela era un país que nadaba en riquezas. Qué cosa tan bella, tan hermosa. Se producía la ganadería, la leche, los quesos, el campo producía de todo. No sé qué nos pasó para nosotros, a los colombianos y a los venezolanos. Yo amo a Venezuela porque tengo familia allá. Viví de Venezuela, fui periodista allá, ejercí allá. Y no puedo olvidar los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez, de Carlos Andrés Pérez, de Luis Inche, de Piñerúa, de Caldera. De todos esos personajes que hicieron grande a Venezuela. Lamentablemente nos está sucediendo algo grave. Y lo grave va a ser la semana entrante. Cuando se declare que Venezuela no puede pagar, la situación va a ser más difícil. Y aún más difícil para nosotros aquí en la frontera. Porque toda la gente que se va a venir va a ser muchísima. Y nosotros estamos tratando de colaborar aquí, de ayudar a la gente que viene a hacer bien, a trabajar. Pero la situación va a ser muy difícil en la frontera. Muchas gracias por escucharme. Feliz tarde. Antes de que se despida, quisiéramos que nos diera su nombre para recordarlo y para reconocerlo. Don Anastasio Ramírez de Quintero. Yo fui el primero que llamó cuando ustedes hicieron el primer programa. Don Anastasio, claro que sí. Don Anastasio, muchísimas gracias por su locución. Y de verdad se nota el sentimiento patriótico que usted tiene con esta hermosa república. Y nuestro agradecimiento fraternal por esos bellos sentimientos que tiene hacia nuestra patria. Muchas gracias, Don Anastasio. Don Anastasio, lo voy a comprometer aquí. Vamos a tenerlo en el futuro próximo aquí en el programa. Bien. No, no nos alcanzó a escuchar. Pero escucha por la radio, Don Anastasio. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, nada, yo creo que lo que nos queda es un poquito de reflexión. Un poquito de reflexión porque particularmente, y esto sí ya es una opinión personal, la situación que está atravesando nuestro país es bastante difícil y cada día se pone peor. Bueno, yo ya en realidad, Gerardo, Claudia, desconozco mi país, desconozco, esa no es la Venezuela que yo recuerdo, esa no es la Venezuela donde yo viví, donde yo estudié, donde mis padres son. Este, esto es un país totalmente distinto. Y por ello es que yo pregunté, bueno, ¿de quién me están hablando? ¿De Venezuela o de Siria o de un país lejano en guerra? Porque es que lo siento tan distante con estas noticias que de verdad no lo reconozco. Es un país distinto, pero lamentablemente, pues para mal, ¿no? Sí. Lamentablemente. Bueno, pero no hay que perder la esperanza. No, claro que no. Siempre positivo. Siempre positivo. Siempre positivo. Y también hay que mantener en nuestro corazón y en nuestra memoria eso que fuimos para volver a ser o para ser mejores que como éramos antes. Vamos a dedicarle una canción a nuestra querida capital. Hoy que tenemos como tema La Gaita. Vamos a tener el tema Caracas que habla para también suavizar el ambiente un poquito, alegrarnos. Con el tema Caracas de Rincón Morales.